Gerardo Carbaum y Carlos Torres, docentes de la Carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola, presentaron su libro Alfabetización Audiovisual y Mediática en la 25ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Este libro se conversó quizá con Gerardo como hace 12 años, iniciamos esta carrera prácticamente del libro, de la idea, y poder aterrizarla en tiempos de pandemia ha sido todavía más especial. Es una idea de largo tiempo, más de 10 años pensándola, pero siempre el propósito fue ese, darle la importancia a la comunicación audiovisual, porque como ya bien ha detallado Carlos, con cifras, datos y fuentes, cada vez se consumen más y cada vez se producen más. Entonces, si cada vez se están produciendo más contenidos, con mayor razón la ciudadanía, desde los niños, deben educarse en este lenguaje. El evento virtual contó con la participación de Úrsula Vallejo, directora de la Carrera de Comunicaciones de la UCIL, y fue presentado por Juan Carlos Guerrero. Es un libro que tiene, que está estructurado perfectamente en siete capítulos. Ellos manifiestan la importancia de conocer cuáles son esos códigos, cuáles son esas normas del audiovisual, para poder entender que si bien el audiovisual simula la realidad, en realidad no es la realidad, y que debemos justamente alfabetizarnos todos para poder discernir, para no ser manipulados. La obra, publicada por el Fondo Editorial UCIL, ofrece una experiencia interactiva a los usuarios, ya que posee más de 30 códigos QR vinculados a videos explicativos sobre diversos temas. A través de códigos QR, las personas van a poder escanear el libro, y van a poder acceder a entrevistas que se han realizado, y a diversos contenidos, que nos van a contar expertos de la materia audiovisual, personas del mundo de la televisión, como del mundo del cine, que nos van a dar, no solamente experiencias, sino de consejos, de cómo nosotros poder aplicar todo el conocimiento teórico en la cancha.